10 de septiembre, suavidad en las líneas generales, conservar en cada panel su carácter de líneas, los valores darán la armonía general principal. Detalle, las telas. Los follajes valores diferentes, dando la ligereza y transparencia en estos, opacidad y sequedad en aquellas, y aquí y allá, algunos valores duros, más duros aún, troncos de árbol, sombreros, sombrillas, paraguas. Convencerse cada vez más del tema, llegar a una descripción literaria. Las Alamedas del Recuerdo, los jardines públicos, Eduard Huillard, Museo de Orsay, París, Museo Reales de Bellas Artes, Bruselas, The Museum of Fine Arts, Houston, The Cleveland Museum of Art. 24 de julio, bajo la plazoleta. La misma mujer de ayer viene a sentarse en mi banco, un poco turbado, vestido con cuadraditos, pliegues sin suavidad, como papel, blusa negra vieja, pliegues sin redondez, delantal blanco, calidad de los pliegues pequeños y secos, cabellos como algas remojadas, duros, tez mate, boca violácea, hoy. Niñas jugando. El interrogatorio. Las niñeras. La conversación. La sombrilla roja. El paseo. Los primeros pasos. Bajo los árboles. Los dos escolares. Nueve paneles decorativos de la misma altura, pero de anchura variable. Al pie de varias telas, la firma del pintor Edouard Bouillard y la fecha, 1894. Una hoja de estudio encontrada en los archivos de Bouillard muestra varios apuntes a pluma y a pastel. El primer dibujo anuncia el paseo, el segundo, quizá sea la primera idea de las niñas jugando. El tercero pone en escena el interrogatorio. Una mujer joven se inclina sobre un niño. Hay indicaciones de colores y dos pequeños bosquejos de sombreros. El cuarto dibujo es difícil de interpretar, pero el quinto recuerda a los dos escolares. El sexto dibujo es el paisaje de Bajo los árboles. Otra hoja de estudio ha sido cortada en cuadro por los dobleces. Era la maqueta global de la decoración. Las masas de colores están esbozadas a pastel. Influido por su amigo del liceo, Caer Xavier Roussel, Bouillard estudia durante algún tiempo en la Escuela de Bellas Artes y luego se reúne con Roussel en la Academia Julien. Allí conoce a Bonnard. Sus primeras pinturas son, sobre todo, naturalezas muertas inspiradas en Charleine, con gamas limitadas de colores o también autorretratos. Bouillard es un personaje secreto, soltero. Vivió con su madre hasta la muerte de ésta en 1928. En el verano de 1888, en Pont-à-Ven, Paul Gauguin expone sus teorías sobre el croissonismo y el sintetismo. Paul Serricier, a su regreso de Bretaña, lleva consigo un pequeño paisaje pintado al dictado de Gauguin. Serricier influye en Bonnard, Roussel, Bouillard y, más tarde, en Félix-Valentón. Imbuidos de simbolismo, estos jóvenes pintores forman una especie de cofradía, los nabis, profetas de enebreo. Los nabis proclaman que no hay más arte que el decorativo, son aficionados al arte japonés en el que se inspiran. Con el autorretrato octogonal, Bouillard abandona las modulaciones de tono y utiliza los colores lisos, vivos y disonantes. Utiliza el mismo principio con las lilas, en el diván japonés, el hombre y los dos caballos, las costureras, en la azurcidora, las niñas pasean o el vestido rameado. El pintor pone de manifiesto su afición por los cuadrados y los motivos textiles contrastados. Siempre dentro de la estética naví, Bouillard trata sujetos muy separados que evocan el mundo de la infancia, el sueño, la cama, el banco. El pintor también es aficionado a los contraluces. En la misma época, Bouillard inventa otro sistema pictórico. Los colores se parecen, las pinceladas se multiplican, las formas parecen disolverse, la lectura del cuadro resulta más difícil. En el pretendiente, el pintor representa el taller de costura de la señora Bouillard. Roussel es novio de Marie Bouillard y le hace una visita. Los personajes se funden en el papel de flores. A la vista le cuesta delimitar los espacios. Sin embargo, las siluetas están dibujadas con gran precisión. Con el mismo procedimiento, pinta madre e hijo, donde los personajes sólo se perciben por los detalles del fondo. O la música, donde el mobiliario recargado de la Belle Epoque es transformado por Bouillard en tapicería de flores. En el retrato de Claude Berheim, la mirada se centra primero en el niño y en la tapicería del sofá. Los brazos y la cara de la madre sólo se perciben después de una exploración de la imagen. Orléans Luñepo, compañero de Bouillard en el Liceo Condorvé, preconiza el teatro simbolista. En 1893 nace el Teatro de l'Oeuvre. Bouillard bosqueja los decorados, ensaya varias experiencias, transforma el escenario en un plano inclinado, lo vela con una cortina de tul o lleva al extremo la abstracción de los decorados. Sólo se han conservado las litografías de los programas. El teatro, a su vez, influye sin duda en el pintor, en cuadres, luces, personajes, captados en el momento de una acción, tensión de escenas enigmáticas. 2 de agosto, amanecer triste, mal tiempo. Estoy delante de la gran tela clavada a la pared sin energía, sin querer pensar. 7 de agosto. Me tambaleo entre dos estados, alegría tonta o pereza desconcertante. Sin embargo, ayer, al final del día, facilitado por el escaso trabajo realizado, pienso en la gran tela de la pared, entreveo unos temas. Desde 1891, el industrial Alexandre Natanson dirige La Rue de Blanche. Tandé, hermano suyo, es el redactor jefe. Tandé está casado con su prima, una joven pianista polonesa, Misiá Godevska. En su salón de la calle Saint-Florentin, los Natanson reciben a Gide, Malarmé y Jarry. Los pintores Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard y Vuillard son algunos de sus íntimos. Misiá fue el primer gran amor de Vuillard. La pintó en muchos de sus cuadros. También la fotografió con frecuencia. Para Paul de Marais, primo político de los Natanson, Vuillard pintó en 1892 seis paneles decorativos. Al año siguiente, Alexandre Natanson le encargó al pintor una serie de paneles para decorar su palacete en la avenida del Bois. En esa época, Vuillard vivía en la calle Saint-Honoré, a pocos metros del parque de las Tullerías, pintado por Manet y Monet. El parque es el tema principal de estos nuevos paneles. Puede que el pintor también tomara elementos del parque de Luxemburgo o del bosque de Bologna. Vuillard escribió un diario íntimo hasta su muerte en 1940. En los dos primeros cuadernos, el texto se alterna con los dibujos. 30 de agosto. Ayer, desesperación ante las telas, ganas de llorar. Por la tarde, por fin distraído por estas crisis de minucias que no son siempre la causa de esta desesperación, voy a las Tullerías y vuelvo a sentir por encantamiento el día en que estoy más desesperado, las emociones que al principio de mi trabajo me guiaban, imposibilidad de recoger todas las ideas que me pasaron por la cabeza en ese momento. Los paneles estuvieron terminados en el otoño de 1894, entregados y colocados en casa de Alexandre Tansón, que le había pagado 880 francos al pintor. Debido a las transformaciones del edificio, hoy no podemos saber cuál era su colocación exacta, pero en una de las hojas de estudio, un plano hecho a pluma muestra que los paneles estaban previstos para una habitación rectangular. Las únicas aberturas de esta habitación eran una puerta y una ventana doble, por lo tanto, puede tratarse de uno de los salones de la planta baja con puertas vidrieras que dan al jardín. Como el pintor apunta a las anchuras de los paneles, es fácil imaginar su colocación. A ambos lados de la puerta, las niñas jugando y el interrogatorio. En la pared de la izquierda, el tríptico formado por las niñeras, la conversación y la sombrilla roja. A ambos lados de la puerta vidriera, el paseo y los primeros pasos. En la pared de la derecha, bajo los árboles y los dos escolares. Las telas no estaban juntas, sino separadas a lo largo de las paredes. En 1929, debido a dificultades económicas, las colecciones de pintura de la Ex-Saint-Rantançon se subastaron en el Hotel Duos. El Estado francés compró el tríptico para el Museo de Luxemburgo. Hoy, se encuentra en el Museo de Orsay, junto con un par de paneles legado por un coleccionista en 1978. Se han dejado separaciones entre las telas para recordar su colocación original. Otros tres paneles se encuentran en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, en el Museo de Bellas Artes de Houston y en el Museo de Cleveland. El panel titulado Los primeros pasos desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y figura en la lista de bienes expoliados. Hoy, el único rastro que queda de él es la fotografía del catálogo de venta. Pero podemos hacer una reproducción basándonos en el esbozo que da indicaciones de los colores y en los paneles de los lados con los que está en continuidad. Durante toda su carrera Bouillard siguió pintando paneles decorativos, paisajes de vacaciones, calles de París, gran decoración mural para el Palacio de Chillot. Los medios expresivos de la pintura pueden dar una analogía, no una fotografía imposible de un instante. ¿Qué diferentes son una instantánea y la imagen? Bouillard practicó mucho la fotografía. Viajes con Bonnard y Roussel, escenas familiares, escenas de vacaciones. Igual que en su pintura, el autorretrato es frecuente. Varias fotografías están relacionadas con cuadros suyos sin que sepamos si son anteriores o posteriores. En un retrato de Missy A aparece exactamente el mismo fondo que en el cuadro Madre e Hijo. Cuando estaba pintando los paneles para Alejandro Natanzón, Bouillard todavía no practicaba la fotografía. Pero puede que estuviera influido por los panoramas fotográficos que entonces estaban de moda o por los paneles pintados panorámicos. En efecto, el pintor hace que las líneas y las formas se continúen de unos paneles a otros. El punto de vista sería una encrucijada de la que parten varias alamedas. La distribución de los paneles en la habitación repetía, pues, la disposición del parque. A un lado, un espacio a cielo abierto. A otro, un espacio cerrado por filas de árboles. Pese al tratamiento en colores lisos, sin relieves, la perspectiva geométrica aparece discretamente. Fouillard opone las verticales y las horizontales de los árboles y las ramas. Al pasar del boceto al panel del interrogatorio, el pintor le da la vuelta a la silueta de la mujer. De este modo, los personajes de los dos paneles están colocados en curvas simétricas. El tríptico opone un espacio denso, muy concurrido a un espacio vacío. El suelo tiene gran importancia. Los dos últimos paneles forman un par simétrico. En ellos se observa un verdadero efecto de perspectiva producido por el escalonamiento del ramaje, la disminución de los troncos y el tamaño decreciente de las siluetas de los paseantes. Para sus paneles decorativos, Willard recurre a la pintura a la cola, que por entonces también utiliza para sus decorados de teatro. Es una forma de temple muy mate, de ahí su interés para evitar los reflejos en el teatro. Se pone cola de pieles en remojo y luego, diluida en tres o cuatro veces su volumen de agua, se calienta al baño María. Entonces se mezcla con los pigmentos. En una fotografía tomada hacia 1915 en el taller del Boulevard Males Yardwas, vemos el rincón de cocina con los cacharros del baño María y las espátulas de madera con las que se mezclaban la cola y los pigmentos. A diferencia de la pintura al óleo, en la que el tono definitivo se puede ver en la mezcla de la paleta, la pintura a la cola o al temple es más oscura cuando se aplica y al secar se aclara. Por lo tanto, el pintor debe calcular sus tonos de antemano o modificar sus mezclas según los resultados obtenidos. Una ventaja con respecto al óleo es que la pintura a la cola se seca enseguida y entonces se se seca se puede retocar. Ouillard fue el único pintor que utilizó el temple tan asiduamente. Tal vez la dificultad de manipulación supuso para él un medio para moderar y dominar su extraordinaria habilidad manual. En los jardines públicos los rostros y los vestidos de los personajes se obtienen con manchas de colores lisos apenas moduladas. Para los vestidos Ouillard elige telas con flores o rayas algunos colores son brillantes la blusa azul es pliego del niño el vestido salmón ribeteado de granate de la niña La materia de las alamedas grava y arena se obtiene mezclando manchas de colores algo parecido a la técnica puntillista de Chugat y Signac verde ocre amarillo ocre rojizo para las partes al sol rosa azul pálido y marrón claro para las partes a la sombra en varias zonas el pintor forma un contraste de colores claros y oscuros el vestido color berenjena y el vestido ocre el azul y el rojo de las dos niñas las dos niñas oscuras a ambos lados de la clara los colores fríos que se encuentran sobre todo en la parte alta van dando paso progresivamente a los cálidos que se reparten por abajo el arte del jardín consiste en colocar unos elementos naturales en un orden decorativo las materias los colores y las perspectivas producen un efecto pictórico en el que los pintores se inspiran con frecuencia el tema del jardín es frecuente en los navís y es abundante en Villar las astullerías un jardín al estilo francés que data del renacimiento fue el marco de muchos acontecimientos históricos pero con Villar el jardín no se reconoce como el pintor tiene que decorar un interior lo que hace es representar unas escenas de exterior como si se vieran desde ventanas abiertas en las paredes en esta época la tapicería y los papeles pintados con flores son muy corrientes Villar los utiliza para crear motivos que se repiten formando redes y perturban la lectura en ellos se disuelven los personajes y el fondo del mismo modo en los jardines públicos las formas vegetales rodean toda la composición y llegan a ocupar más de la mitad de algunos paneles con ellas el pintor puede yuxtaponer texturas alternar luces y sombras hacer contrastes de tonos Villar simplifica los elementos vegetales pero las formas siguen siendo precisas la corteza del plátano las hojas de los castaños de indias las ramas de acacia por último los matorrales y las ramas recortan en todas partes curvas envolventes arabescos sinuosidades líneas serpentinas que son como el reflejo de un mundo femenino 27 de julio cuando quiero imaginar por ejemplo una composición para los Natanzón solo puedo pensar en objetos femeninos eso es molesto y demuestra que no soy indiferente al asunto estos días delante de los paisajes los árboles las hojas abigarradas dentadas recortadas he pensado en reunirlos lo cual me demuestra que no es la mujer lo que admiro cuando quiero componer porque tengo la misma sensación al contemplar otros objetos en los jardines públicos en efecto al principio solo se ven mujeres y niños la estructura narrativa parece sencilla unas mujeres hablan mientras las niñas juegan acaba de estallar una pelea la hermana mayor del vestido salmón levanta los brazos y le grita a su atacante que huye la madre se inclina sobre la víctima tal vez llorosa y le pregunta qué ha pasado dos niñeras están sentadas en un banco una niña pequeña y unos niños juegan a su alrededor detrás un cochecito y una silla de niño en un banco están charlando tres niñeras de formas generosas una de ellas sujeta a un niño y le protege con una sombrilla bajo una sombrilla roja una señora mayor vestida de negro le dice algo a su perro el animal la ha puesto en la cabeza sobre las rodillas de su ama dos mujeres se dirigen al fondo del paseo un chico sostiene con precaución un niño pequeño en brazos y le lleva a dar una vuelta con su hermana una niña tímida con la vista baja se les acerca una hermana mayor hace que su hermanito dé unos pasos por la arena del camino el niño con las piernas arqueadas y el paso inseguro extiende los brazos hacia ella unas madres o niñeras conversan bajo los árboles una niña escondida detrás del tronco de un árbol mira a un grupo de chavales que juegan dos muchachos a punto de saltar se esconden tras una línea de árboles y se disponen a hacer una gamberrada el de la derecha lleva una gorra juega maquinalmente con su pañuelo unos niños llevan blusa gorra y zuecos otros sombrero de paja vestido de flores y botines pero estos cortos relatos en imágenes no aparecen al primer vistazo como en muchos otros cuadros suyos Willard impone un orden particular en la lectura de los temas las caras de las dos mujeres que están al pie del árbol no se distinguen inmediatamente el grupo del interrogatorio requiere un atento examen para que el ojo distinga las siluetas de las tres niñas y la madre se necesita algún tiempo lo mismo sucede con la forma del niño pequeño en brazos de su niñera con la cabeza del perro en las rodillas de la señora o con el niño en brazos del muchacho Willard ha pintado aquí el mundo de la infancia un mundo muy subjetivo en el que los personajes formas y colores todavía están mezclados y no se separan al primer vistazo los niños las madres y las niñeras pertenecen a la misma materia de que están hechas la arena y las hojas las ilusiones ópticas y los espejismos de la perspectiva la sucesión de las imágenes recuerda el esplendor de los días de vacaciones cada una de ellas parece vista a través del velo borroso del recuerdo de la infancia es la pintura sabia de un mundo aparentemente apacible pero en el borde del campo de visión en el límite de la percepción todo se vuelve enigmático los matorrales oscuros el final de las alamedas infinitamente alejado un diablillo rosa surge de quien sabe que cuento de hadas en el lindero de un bosque encantado al otro lado de la valla un curioso personaje de negro habla y gesticula ante unos niños que hacen corro a su alrededor y le escuchan en el césped yermo cuatro siluetas minúsculas se agitan en una zarabanda fantástica las sombras negras de desconocidos pasan furtivamente en la penumbra del bosque vagas amenazas mantenidas a distancia pero bien visibles el parque público es el primer terreno de aventuras en él da el niño sus primeros pasos conoce sus primeras peleas sus primeros juegos y a lo lejos percibe la ambigüedad amenazadora del mundo sus primeros Gracias por ver el video